Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y una vez más estamos acá para darle continuidad a nuestra cascada en Blender. Tal y como lo habíamos dicho la semana pasada, pues bueno, ya queda relativamente poco para finalizar esto. Una de las pocas cosas que quiero hacer el día de hoy, para comenzar es, quisiera darle color o bueno, pues un material a las hojas. Así que sin mucho más que decir al respecto, pues vamos y le damos un verdecito, un verdecito oscuro, porque la verdad no es bueno. Vamos a darle, a este lo quiero hacer translúcido, simplemente porque, no sé, me va, me va el que sea translúcido. Y creo que son los únicos dos que tienen hojas. Entonces, ah, no, miento, este también tiene hojas, así que a este le vamos a hacer un verde, tirando a amarillo, por ahí, por ahí. Bien, ya tenemos el material de nuestras hojas y algo importante que sí quería hacer el día de hoy es, si usted se da cuenta, nuestro suelo, pues esto de acá, a men del material, voy a guardar esto, a men del material le decía, no tiene hierba, no tiene ningún tipo de pasto, digamos, salvaje, digamos, por llamarlo de alguna forma. Aunque en realidad no vamos a hacerlo de forma salvaje, lo que quiero el día de hoy es mostrarle cómo debe de crearse pasto a través de un sistema de partículas. Así que, pues, dicho lo anterior, vamos y creamos un plano, y vamos a rotarlo sobre el eje X, RX, 90 grados. Ahora, a modo de edición, voy a ingresar un edge loop, con control R, y vamos a hacerlo todo, a escalarlo sobre el eje X. Vamos a ingresar un edge loop más, y ahora, selecciono nada más la parte de arriba, o para activar mi edición proporcional, tal vez demasiado, más o menos por ahí, pero de hecho, si usted se ha dado cuenta, pues, la depresión en la hierba es por el lado del centro, ¿no? Bueno, quito la edición proporcional, y ahora me voy un poquito hacia atrás, por ahí. De hecho, de hecho, quizá voy a hacer esto un poco hacia adelante, no, no era esto, era, de hecho, las dos de acá, y estas dos, bien. Ahí, más o menos por ahí, quizá estas, también tendría que haberla, lo hacemos, así, sin más. Selecciono de nuevo, Shift D, porque lo voy a duplicar, lo voy a rotar sobre el eje Z, así que, RZ, y lo voy a hacer más grande, también, sobre el eje Z. Bien, lo estoy trabajando de esta forma, es decir, erguidas las hojas de hierba, simplemente porque se me hace más cómodo, digamos, trabajar de esa forma. Pero, en realidad, las vamos a acostar, ya va usted a ver por qué. Digamos que este es el primer grupo, voy a duplicar estos objetos, los voy a traer hacia acá, voy a ir en el modo de edición, voy a seleccionar, digamos, que este, L, para solo seleccionar los nodos adyacentes, voy a duplicarlo, y voy a rotarlo, de nuevo, sobre el eje Z, voy a mover un poquito, hacia el centro, para que este sea de 3, y vamos a darle un Subdivision Surface, Control 2, y un Smooth, además, además. Voy a hacerlo más puntiagudo, lo voy a hacer solo para que usted vea, como Control R, y vamos al lado, no quiero insertarlo en los nodos horizontales, sino que en los verticales, así que busco hasta donde ella me diga aquí, y yo le diga sí, aquí patrón, y yo le digo sí, ahí, vamos a ver, aquí, este de acá, solo esto, solo voy a hacer puntuditos, puntiaguditos. Lo voy a dejar así, solo para que vea de qué va la cosa. Ah, claro, claro, hay que darle un Material a esto, así que vamos a hacer, a este también le voy a dar Translucent, lo quiero hacer Translucido, y voy a copiar el Material, porque es prácticamente la misma cosa, así que selecciono este, el que no tiene Material, luego el que ya lo tiene, Control L, Materiales, y listo. Si usted se da cuenta, pues, los Materiales ya fueron copiados. He hecho lo anterior, me vengo hacia acá, selecciono el suelo, el suelo, nada más, porque al suelo es al que le vamos a agregar el sistema de partículas, vamos, le decimos New, y vamos a agregarlo a través de un, oh, antes de, trontito. Vengo, selecciono los dos, es decir, los dos grupos, y voy a hacer un solo grupo con Control G, así de fácil, puedo venirme acá y darle un, eh, y darle un vistazo. ¿Dónde era, por Dios? Ah, no me dice dónde está el grupo, no me dice el nombre del grupo, lo he hecho. No importa tanto en realidad, pero, en fin, quería mostrarlo. Decía, me vengo ahora hacia acá, voy al sistema de partículas, y en lugar, si usted se da cuenta, bueno, no sé si habíamos trabajado con sistema de partículas, me parece que sí, así que no me voy a, no me voy a, 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 a enredar mucho en esto. Lo primero que vamos a hacer es decirle que vamos a renderizar con base a un grupo, no con base a un halo, ni con base a un objeto, sino que a un grupo. ¿Cuál es el nombre del grupo? Pues, el único que existe. Este, caramba, existía. Ah, ok, es que ya tenía, ya tenía uno creado, perdón, eh, es que esta es la segunda vez que intento grabar el tutorial, la primera salió con un mal sonido, así que, pues, por eso que ya había un grupo anterior, perdón. Ok, decía, ya hemos seleccionado el grupo, ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer, vamos a decirle que es cabello. Sí, 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 sí señor, sí señor, cabello. Y, vamos a decirle que va a tener hijos y que pueden ser simples, hijos simples o interpolados. ¿Sí? Si usted se da cuenta, pues, como que lo más adecuado sería lo interpolado. Eh, me dice que va a desplegar 10, que va a renderizar 100, pero que va a desplegar 10. Así que, de hecho, yo le quiero decir que despliegue 1 y que solo renderice 20. Ya veremos cómo se comporta la cuestión. ¿Sí? Así con 20. Otra cosa, y es precisamente que, si usted se da cuenta, a nivel de cámara, vea qué belleza, ya tiene un poco más de sentido. Eh, ah, otra cosa, quiero decir que aleatorice el tamaño del pasto, así que, pues, nada, se lo digo. Eh, y también, bueno, finalmente, 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 eh, voy aquí, vamos a hacer un poquito más. Ah, no, 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 perdón, perdón, es, ¿dónde estás, corazón? Display, ok, aquí, size. Y vamos a ver. Eh, ¿dónde estás, random? No, ¿dónde estás, corazón? No, oigo tu palpitar. Size, ah, ok, aquí. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que, vamos, que tampoco quiero que ocupe todo mi, eh, toda mi área de edición, ¿no? Ahora, si nos quedamos así, esto es nada más un consejo por cuestiones de ahorro de memoria, ¿ya? No, no, por otra cosa, pero si nos quedamos tal como está, fuera de cámara, si se da cuenta, la cámara más o menos, enfoca más o menos acá. Así que, todo este espacio de acá, eh, no, no, no lo enfoca, ¿no? Entonces, prácticamente estamos, eh, si se da cuenta, vamos a hacer, eh, este es el área que enfoca la cámara nada más. Así que, de repente, si, si le damos más, eh, si ponemos toda esta grama, pasto, como quiera que le quiera llamar, fuera de foco, lo único que va a hacer es prácticamente, eh, ralentizar el renderizado, ¿sí? Así, me he dado más vueltas de lo que yo hubiese querido. Bien, ahora, para quitar esto, vamos a ir a Weight Paint, y si usted se da cuenta, pues aquí ya tenía yo, como le mencionaba, pues esta es ya la segunda vez que intento, eh, grabar esto. Así que, solo tengo seleccionado esto, voy a hacer, en lugar de Substract, le voy a decir que quiero añadir, y voy a añadir ciertas áreas, porque es F, tontito. F, ahí está, vamos a cambiar el tamaño, pero quiero algunas áreas, aquí y allá, que tengan, pues, concentración, ¿ya? Salgo de Weight Paint, me voy a Object Mode, ahora, regreso al sistema de partículas, y quiero decirle, que dentro de mi Vertex Group, en Density, mande, en mi grupo. ¿Sí? Así de sencillo. Y si se da cuenta, pues, ya, todo lo que no está dentro de mi rango de visión, prácticamente queda anulado. Así que, pues nada, ya tiene también los materiales respectivos, las, las hojas, ¿sí? Y, pues, hemos agregado también, pasto. Voy a dar un Quick Render, solo que déjenme ver, eh, quizá lo vamos a hacer todavía más, eh, más feo, para evitar, pues, que la cosa pase a más. Vamos a ver, ahí estás. Para que se vea mejor. Y vamos a dar, eh, el F12. Voy a grabar solamente por, por aquello de las moscas. Eh, y ahí debería ya de empezar a renderizar sin ningún problema. Por supuesto que vamos a, a poner un render más decente en el blog. Y también, obviamente, va a estar más que presente la, los, los archivos en mi, el archivo .blend, quiero decir, pues, en mi blog. Ahora, si usted se da cuenta, pues, esto ya, ya, ya cambia, ¿no? Sin embargo, tal vez sea demasiado. Y lo que quiero, pues, es que se aprecie todo en su magnitud, en su, en todo su esplendor. Así que, primero que nada, vamos a disminuir el tamaño a .13. Ahí. Y, le voy a decir que los hijos, los children, que va a renderizar, solo van a ser 10, en lugar de 20. Grabo. Y F12. Eh, ya la cosa debería de verse un poquito mejor. Así que, pues, nada. Ahí estamos, prácticamente, esto es casi lo último. El próximo, eh, tutorial será definitivamente el último de esta serie. Ah, vea cómo cambia la cosa. Le decía, será el último de esta serie. Y, ¿sabe qué? Durante la semana, publiqué un par de animaciones. Una hecha con Inkscape y Kimp. Y la otra hecha con Symphic. Por supuesto que la de Symphic era nada más, pues, una estrella transformándose, o más bien cambiando de color y cambiando de tamaño. Así que, no era así como que, wow, qué animación más grande. Pero, he estado pensando seriamente en hacer una serie de tutoriales de animación en Symphic. Eh, y, pues, nada. Creo que me voy a decidir, al final de cuentas. Eh, graciosamente, y casi que al mismo tiempo de yo publicar esta cuestión en mi blog, el amigo Víctor, llore, 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 no, no, nunca sé cómo pronunciarlo, me envió un correo muy atentamente, muy, muy, muy apreciada la invitación. Hay un, me invitó a participar en un curso online, por supuesto, de Symphic. Y dije yo, hombre, ¿por qué no? La verdad es que, eh, últimamente yo con Symphic no he trabajado, trabajo más con un animador que se llama Tupi, por cuestiones, no sé, me acostumbré a trabajar con él. No voy a decir que es mejor ni peor, simplemente es distinto. Eso es porque se le, se le quitó el material a esto. Así que, voy a hacerlo, eh, en, class. 1.333. Entonces, quizá le voy a dar un poquito de roughness, solo por .05, digamos. Eh, les decía, me, me invitó a participar y dije, por supuesto que no, por supuesto que sí, quiero decir. Eh, porque, pues nada, tengo que, que reforzar un montón de conocimientos de, de, de Symphic. Eh, porque hay un, pues por eso, ¿no? Hay un montón de cosas que no recuerdo. Y, pues nada, quería aprovechar estos, estos breves minutos para agradecer, de verdad, infinitamente, al amigo Víctor Llore, o Llore, por, por la invitación. De verdad, muchísimas gracias, está siendo más que aprovechada, te lo, te lo aseguro. Y, pues que se va, eh, se va a traducir en algunos tutoriales futuros. Yo soy Alberto Chávez, como siempre, y como ya les dije también, el .blend, el archivo .blend va a estar en mi blog, Diseño Libre. Esto es a guatemala2, 12numeros.blogsport.com. Y también, eh, pues nada, ahí va a estar también el renderizado final, un poco más decente, espero, de, de esto que estamos viendo en este momento. Espero nos podamos escuchar la próxima semana, eh, gracias por las suscripciones al blog, las suscripciones al canal de YouTube, a Guatemala Chávez, eh, y por seguirme en redes sociales. Si me quieres seguir, pues, las descripciones de adónde van a aparecer tanto en la descripción del video, como en el post del blog. Repito, nos vemos, espero, la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre. Gracias.